En el punto de la ruta 29A, ubicado en la colonia San Rafael de Soyapango, hay temor y zozobra. Los motoristas no salieron a trabajar por amenazas de los pandilleros, quienes les exigen dinero para poder circular sobre el bulevar del ejército. De lo contrario, atentarán contra sus vidas. Mandaron a decir que dejaran de laborar. Otro compañero sabrá lo mejor, lástima que no está. Pues si ahorita es alarmante, ¿quién va a querer trabajar así? Nosotros nos encontramos acá porque es el deber de nosotros, pero nadie quiere salir a laborar. Esta ruta hace su recorrido desde la colonia San Rafael de Soyapango a la colonia Miramonte de San Salvador. En total son 44 unidades que han paralizado labores. Para los trabajadores de esta ruta, la situación es preocupante. La semana pasada, un motorista sufrió un atentado a la altura de cárcel de mujeres. Se agarraron a balazo un día. Después del motorista se logró tirar al baúl, pero quedaron seis impactos de bala, lo que es donde va el motorista. Los usuarios de la ruta tuvieron que caminar varias cuadras hasta abordar otras unidades. Sí, pues se afectó bastante, pero con la ayuda de Dios voy a salir hasta allá a trabajar. ¿Y toca caminar un poquito más de repente? Sí, claro que sí, pero de todos modos los paros hoy están a cada rato. Los empleados de esta ruta piden apoyo a la Policía Nacional Civil para poder trabajar. Por hoy es más fuerte el temor a perder sus vidas. Mauricio Portillo, Telenoticias 21.